Quisiera comunicarle a todo el partido de la costa que como es normal, todos los años el SEAO tiene una feria artesanal que ocupa en Costanera, entre 38 y 39, Santa Teresita. Como no es de dudar, este año también la hemos armado y pedimos a todos los artesanos locales que quieran participar de la misma, tienen para hacerlo el día 30 de septiembre y 1 de octubre a partir de las 10 de la mañana, donde dejarán sus artículos, son 7 de distintas posiciones, para que los fiscales puedan fiscalizar los perlos y ser aprobados o no. Te comento que los fiscales son profesores y fiscales generales. Generalmente son los que dictan los cursos con su currículum vitae comprobado acá en la sede del SEAO. Te cuento que el cano para residentes locales es de 210.000 pesos y el no residente 300.000. Cualquiera que quiera interesarse en tener mayor información puede comunicarse al 2246-591087 o acercarse a la sede del SEAO, calle 124, número 345.